una de dos o Marta Meléndez se ha quedado sin batería y espera a que Peralta le enchufe de nuevo o se ha ido por una temporadita como secretaria del programa de televisión 123 responda otra vez para empaparse de respuestas por aquello de la campaña de PSOE que inunda de carteles Cádiz al cartel le falta algo claro que al final Marta se va a llevarla a tu ingenio por favor arrinconio que tu me...